¿Qué es la gestión de Classcraft? Classcraft toma la gestión del aula y la convierte en un juego que juegas con tus estudiantes durante todo el año, gamificando un plan de estudio específico como matemáticas o inglés. Los XP o puntos de experiencia pueden ser por ayudar a alguien con una tarea o responder correctamente una pregunta. Estos puntos se usan para subir de nivel y desbloquear increíbles poderes como poder comer en clase, entregar una tarea un día tarde o incluso poder pedir una pista en el examen. Sean cuales sean sus poderes, es esencial que se ofrezca algo que los estudiantes realmente quieran y estén motivados para ganarlo. Al mismo tiempo, también puede quitar puntos de salud o HP. Si un estudiante se comporta de manera negativa, esto podría ser cuando alguien llega tarde a clase o es grosero con otro estudiante. Como en cualquier juego, si un estudiante pierde todos sus puntos de salud o cae en una batalla, entonces recibirá una consecuencia negativa de su elección, como tener que cantar en clase o tener que participar en una tarea solo. El arte de la clase es jugar en equipos y tener riesgos y recompensas reales. Es clave para fomentar la colaboración entre los compañeros de equipo. Los estudiantes pueden protegerse entre ellos mismos cuando alguien de su equipo sufre daño. Es por eso que si uno cae en batalla, todo el equipo perderá HP. Esto hace que sea más motivador para que los estudiantes se apoyen entre ellos en la clase. Esos son los conceptos básicos que necesita saber para comenzar a jugar. Si desea llevar el juego más lejos, hay herramientas que le pueden ayudar desde dar puntos automáticamente para la tarea, hasta reinventar la evaluación como batallas épicas contra jefes. Depende de usted expandir el juego al nivel que considere adecuado para sus clases. Así que comience a jugar hoy gratis y compruébelo usted mismo. Lo mucho que puede divertirse usted y sus estudiantes. Este año va a ser increíble.